Hola, ¿qué tal estudiante del cuarto año de secundaria del Colegio Triunfo? Soy yo de nuevo, el profesor David Flores y en esta segunda sesión vamos a continuar con el estudio de la lengua pero en este caso sus planos, la lengua y el habla nosotros hablamos el español y entendemos lo que dice este video incluso están en silencio por solamente algunos movimientos de la boca y es porque la lengua está aquí, en la mente, en el cerebro cuando uno aprende otra lengua también va a estar almacenada aquí en el cerebro es decir, las lenguas son psíquicas, son mentales por eso se dice que la lengua es virtual y esa es una de sus características porque yo no puedo estar hablando una lengua, tu otra lengua o que cada persona esté hablando una lengua distinta porque si no, no nos entenderíamos es decir, como les decía, la lengua es colectiva, es mental, es psíquica y ha tenido un proceso histórico y por eso se caracteriza de duradera ya que está en constante creación, destrucción, se agregan palabras se agregan palabras que antes no estaban porque supuestamente estaban mal y por eso que perdura en el tiempo, ¿ok? ahora por ejemplo, cuando tú estás pensando en el carro, tú estás pensando con la lengua pero no me refiero a la lengua como órgano, sino con la lengua mental cuando tú lees un libro y lo entiendes, es porque la lengua ya está aquí entonces, ¿qué es la lengua? la lengua es un sistema de signos orales y escritos son empleados por una comunidad de hablantes de un mismo grupo social es decir, es colectiva, es social, que va a ser otra de sus características en el video anterior yo le decía que si un bebé nace con el lenguaje, ¿verdad? y ¿qué es lo que va a recibir para desarrollar ese lenguaje? va a recibir estímulos, ¿verdad? estímulos que son las palabras, las conversaciones eso quiere decir que la lengua es aprendida, es adquirida lo aprendemos y lo desarrollamos mientras crecemos es decir, no nacemos con la lengua además, la lengua siempre va a estar con nosotros nosotros no podemos despegarnos de la lengua es una cosa que nosotros nacemos y ya en nuestro entorno ya estamos rodeados de una lengua es decir, es de nosotros y eso quiere decir que es inmanente o exterior porque no solo es interno sino que lo contemplamos en el exterior con nuestra mamá, con nuestra papá con nuestros vecinos, con nuestra comunidad es decir, nacemos con estímulos, ¿ok? ahora, por ejemplo, si juntamos un peruano, un alemán y, por ejemplo, un ruso y les hacemos ver un objeto que sea una mesa los tres, en su mente su lengua les dice que esa imagen es una mesa eso quiere decir que es homogénea que es igual para todos yo veo un celular y en Rusia también ese objeto va a ser un celular yo veo una silla y en Argentina también va a ser una silla ¿ok? la lengua es homogénea es para todos bien, y como la lengua es mental pongo un caso o sea, yo un día hago una pregunta en el aula y el único que sabe la respuesta eres tú entonces quieres utilizar la lengua con tu aparato fonador y lo sacas ¿cómo se llama esa acción que estaréis utilizando? ok, se llama habla cuando una persona concretiza materializa lleva a la práctica lo que es la lengua mental y lo hace fisiológica se llama habla en pocas palabras el habla es la realización individual de la lengua es un acto psíquico fisiológico y físico de voluntad e inteligencia tú vas a hablar porque primero lo estás pensando y luego lo concretizas bueno, es algo que te dé un susto o algo por el estilo por eso su característica dice que es concreta que es perceptible al oído que nosotros lo escuchamos ok que esa va a ser una de sus características ahora una pregunta ¿cuántas personas utilizamos en este momento ahora en el video? tú y yo ¿verdad? bueno, salvo algunos que lo están viendo con su mamá con su papá con su prima no sé pero esencialmente estamos tú y yo ¿ok? ¿cuántas lenguas estamos utilizando en este momento? ¿dos? ¿tres? una sola lengua ¿verdad? ahora ¿cuántas hablas tenemos en este momento? ¿va a ser una? no, va a ser dos porque tú y yo tenemos nuestra forma individual de hablar por eso también una de sus características del habla es que es individual porque adopta múltiples formas ahora para que tú hables ¿qué influye? la forma de tu nariz tu aparato fonador el tamaño de tus cortos vocales el tamaño de tus pulmones la cuestión genética tu faringe tu laringe tu propia lengua pero ya como órgano entonces para la concretización de la lengua que es psíquica van a intervenir varios órganos físicos ¿ok? con esto podemos decir que la lengua que es mental llega a concretizarse con el habla y porque cada uno tiene su forma de manera individual de hablar porque nosotros profe, profe sí dime mentira ¿sabes por qué? porque yo he visto yo soy y el pata que salió de Corco Bain canta igualito que el original sí puede ser pero el timbre de voz se podrá parecer podrá ser similar pero no es igual por eso ahí dicen estamos buscando al mejor imitador no a la persona en sí entonces como les decía el habla es individual es la concretización de la lengua es fisiológica es psicofisiológica porque cuando tú hablas primero lo tienes que pensar para que luego lo hables en cambio la lengua solamente se queda aquí la lengua solamente es mental se queda aquí nomás la lengua por ejemplo cuando tú estás quizá con tu amiga con tu amigo con tu enamorado con tu enamorada y quizá te dice oye ¿sabes qué? discúlpeme pero lo dije sin pensar ¿es verdad o es mentira que dijo algo sin pensar? es mentira porque para hablar ya tienes que haber pensado lo que has querido decir pero bueno pero aquí influyen varias cosas quizá lo emocional pero eso es otro tema ¿ok? ahora pregunta ¿la lengua cambia o no cambia? ejemplo tú estás leyendo un libro de hace de hace 40 años ¿lo puedes entender? sí pero cambia después de muchísimo tiempo o sea la lengua es histórica es perenne ¿sabes lo que puede cambiar? ¿sabes qué cosa lo que puede cambiar? por ejemplo tú hablas igual como hace 4 años o tú hablarás igual de aquí a 20 años eso quiere decir que aprenderás más palabras tu léxico va a aumentar te profesionalizas en algo determinado ¿ok? bien el habla es momentáneo es efímero ¿por qué? porque ya no permanece en el tiempo ni en el espacio el habla dura mientras se ejecute en el acto porque lo que acabo de decir ya pasó y si lo repito ya no va a ser igual así como lo que acabo de decir ahorita yo digo hola y ya quedó en el pasado pero quiero volver a decir hola pero ya no va a ser igual porque ya quedó en el pasado es es una cosa muy muy extraña pensar en eso pero es así el habla es momentáneo es efímera pero la lengua sigue existiendo ¿ok? pero ¿qué pasa cuando la lengua varía? pero varía de acuerdo a la región por ejemplo yo un día vengo a clase diciendo lo siguiente buen día alumnos esta vez vamos a ver sobre los planos de lenguaje los planos de lenguaje son la lengua y el habla la lengua se concretiza a través del habla o si no viene un venezolano muy buenas tardes mis amigos ¿qué tal? bueno esta vez vamos a hablar sobre sobre los planos de lenguaje bueno tenemos la lengua y el habla entonces me pongo a bailar una salsa bien si se dan cuenta estoy hablando el español correctamente pero ¿cómo se va a llamar ese fenómeno esa variación del lenguaje? se va a llamar dialecto ¿ok? bien porque si se dan cuenta es una variación regional porque en Argentina ¿cómo se le dice a alguien a un niño que quiere algo? ¿pero qué querés nene? es decir el mensaje se entiende el mensaje se entiende pero es una variación de acuerdo a la región al país pero acá hay otro punto que tú hablas una lengua pero ya no va a variar según la región según la región donde estoy viviendo por ejemplo un alumno mío llega diciendo lo siguiente oh ¿qué tal? ¿qué tal? si, buenas tardes oye, está que usted bien chévere oye, ya rezo mi tarea ¿no? está que lo he hecho bien ¿no? pero no con el pensamiento pero ya ya, no vemos no olvide lavarse las manos está bien está bien ya nos vemos nos vemos hablamos bien bien entonces ya no va a ser una variación por la región o país sino va a ser una región por sociolecto una variación por estratos sociales pero aquí hay niveles está el nivel super estándar o literario el nivel estándar o culto o coloquial y el nivel sub estándar ¿ok? vamos a hablar de cada uno de ellos en el nivel super estándar por ejemplo un alumno que llega tarde a una clase querido docente escúseme ¿podría darme la anuencia para poder entrar a su aula o claustro de clases para que usted me ilumine con el conocimiento para así poder desarrollar mis capacidades cognoscitivas lingüísticas y rendir un examen de admisión para mi vida futura académica universitaria superior gracias bien ahora el nivel estándar profesor ¿qué tal? es culpa de demora ¿puedo entrar en tu clase? ¿si? gracias profesor bien entonces como se habrán dado cuenta es el que hablamos día a día sin tampoco usar tantas jergas ni tampoco usar tantas palabras técnicas ¿ok? ahora el nivel sub estándar oh profesor oh batería ahorita que llego tarde o sea para entrar de profe usted sabe o tenis o tenis para hacer el salón ya me voy a perder bien como se habrán dado cuenta es un nivel lleno cargado de pura jerga de puras palabras que quizá maldichas pero no siempre va a ser así no siempre va a estar cargado de puras jergas o en algunos casos de lisuras por ejemplo nosotros podemos escuchar nadie es avenido que también está colocado en un nivel subestándar esos errores donde nosotros escuchamos AIGA aunque actualmente AIGA ya la Real Academia Española lo ha considerado correcto pero bueno ese es otro tema o si no los cobradores que muchas veces lo escuchamos eso que dice chuve arriba chuve arriba avanza para atrás avanza para atrás si se dan cuenta también está colocado en ese nivel bien ahora vamos al IDEOLECTO que va a ser el IDEOLECTO es la variedad es el uso individual de cada uno ¿por qué? porque nosotros podemos decir hola que tal amigo ¿cómo estás? no siempre de la misma forma entonces aquí va a influir mucho el estilo de cada uno la entonación la forma de hablar algunas palabras técnicas que quizá utilizo y también lo emotivo porque yo puedo decir hola que tal amigo ¿cómo estás? y lo he dicho alegre como también puedo decir hola amigo ¿qué tal? ¿cómo estás? triste entonces como les decía aquí también va a influir el estilo de cada uno y ahora vamos al TECNOLECTO ¿qué va a ser el TECNOLECTO? es la variedad propia de una ciencia o profesión es el uso técnico de la lengua tiene un carácter descriptivo denotativo tiene una variedad profesional ¿por qué? porque hay palabras que nosotros entendemos de una sola forma pero en una profesión lo tienen de otra forma en este caso están los abogados los juristas los médicos los ingenieros informáticos por ejemplo la palabra martillo nosotros lo entendemos como una herramienta pero para la medicina quizá lo entiendan como un hueso un hueso del oído o una herramienta para una cirugía ¿verdad? ahora para terminar el idioma ¿qué es el idioma? el idioma es la lengua oficial de un país o territorio ¿en el Perú cuántas lenguas o cuántas o cuál es la lengua oficial? ¿saben? son tres el español o castellano el aymara y el quechua bien ahora desde un punto de vista lingüístico ¿habrá un idioma o una lengua más importante que la otra? no ¿verdad? porque un país o comunidad necesita un grupo de palabras para comunicarse y no hay tanto rollo pero ahora desde un punto de vista económico político social si hay veces que habrá una lengua mejor que otra ya que hay países que no solamente intentan imponer su idioma sino también su cultura a toda costa entonces que algunos van a valorar más el inglés que otros el quechua o el aymara bien alumnos entonces estamos por terminado esta segunda sesión espero que les haya gustado y lo más importante que les haya quedado claro recuerden que les estaré dejando su tarea en un link y recuerden hacerme sus consultas a mi correo corporativo en un horario establecido hecho por el colegio ok recuerden lavarse bien las manos y no olviden yo me quedo en casa y no olviden hacerme sus consultas a mi correo corporativo perros perros no olviden que no olviden